Gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar acá Ojalá que les guste, es una adaptación del tema que originalmente iba a ser el opening latino de los caballeros de Zodíaco, así que eso, ojalá que les guste Vamos Zahoria ha convocado a jóvenes guerreros, valientes justicieros, virtuosos en verdad Aprenderán a juntarse, cual bravos gladiadores, por ser los vencedores, en luchas sin igual Y pelearán, es justo el momento, hasta el final, en un coma de templo Abrúntense el comienzo en la sagrada arena, de alegría plena y oscura de su sol Preparen corazones, alisten los sentidos, porque esa origido dará inauguración Al batallar por el gran tesoro, quien ganará la armadura de oro Son los caballeros de Zodíaco, de nombres importantes, grandes seres fuertes son Vienen decididos todos a vencer, mas solo uno al final lo podrá lograr Son los caballeros de Zodíaco, de nombres importantes, grandes seres fuertes son Vienen decididos todos a vencer, mas solo uno al final lo podrá lograr Sí, ya que una bemba, muchas gracias por la invitación Gracias a ti, Zodíaco, un aplauso por favor para el gran Zodíaco, Pancho Aprúntense el comienzo en la sagrada arena, de alegría plena y oscura de su sol Preparen corazones, alisten los sentidos, porque esa origido dará inauguración Al batallar por el gran tesoro, ¿Quién ganará la armadura de oro? Son los caballeros del Zodíaco, de nombres importantes, grandes héroes fuertes son. Vienen decididos todos a vencer, más solo uno al final. Lo podrá lograr. Son los caballeros del Zodíaco, de nombres importantes, grandes héroes fuertes son. Vienen decididos todos a vencer, más solo uno al final. Lo podrá lograr. Más solo uno al final. Lo podrá lograr. Son los caballeros del Zodíaco, de nombres importantes, grandes héroes fuertes son. Son los caballeros del Zodíaco, de nombres importantes, grandes héroes fuertes son. Son los caballeros del Zodíaco, de nombres importantes, grandes héroes fuertes son. Son los caballeros del Zodíaco, de nombres importantes, grandes héroes fuertes son. Son los caballeros del Zodíaco, de nombres importantes, grandes héroes fuertes son. Son los caballeros del Zodíaco, de nombres importantes, grandes héroes fuertes son. Son los caballeros del Zodíaco, de nombres importantes, grandes héroes fuertes son. Son los caballeros del Zodíaco, de nombres importantes, grandes héroes fuertes son. Gracias.